Todo cambió Cuando te vi De blanco y negro a color Me convertí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor Con una mirada Oh, no, 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 no Todo temor Dentro de mí El universo escribió Que fueras para mí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perder el amor Te pasó Todo tuyo Que fueras hoy Antes que pase más El tiempo contigo amor Tengo que decir Que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por amor Y me fui decir Que todo te vi Y no hay Lo implicaron Me gustan Simplemente así Lo sentía Cuando te vi Cuando te vi Y no hay No hay No hay No hay Tan simplemente así Así lo sentía Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi